Buenas noches. Esto es el camino hacia Casa Pleindes. Estamos, a ver, eso de ahí arriba, eso es una lámpara y eso que casi no se ve, eso que casi no se ve, como probablemente no se me ve a mí, es mi salón. Vamos a subir las escaleras, aunque hay una rampa, pero estando aquí va a ser más fácil ir por las escaleras. Son las 10 casi de la noche ya. Ya he estado aquí antes. Ahora no vais a ver nada, no vais a ver apenas nada, por lo menos del exterior. Ya lo veréis después. He estado aquí antes, decía, y lo que pasa es que luego me he ido a devolver la bicicleta antes de ir a esta maleta que estoy cargando y a cenar, que era una cosa que tenía ganas de hacer. Tranquilamente sentado, porque cuando he llegado a casa, a eso de las 6, 6 y cuarto, ya estaban todos los comercios cerrados aquí, o sea que era difícil comer. Aprovechad la poca luz que queda aquí, a ver si saben números. Vale. Pues eso es, Casa Pleindes. No os olvidéis. O sea, una de Denise Eindhoven. Voy a dar las luces y a meter la maleta. La maleta de aquí, que grande como ya son. La mitad de las cosas que veáis ahora en esta casa no son de un servidor, no son simplemente cosas. Porque no me ha dado tiempo a poner nada y no me ha dado tiempo a limpiar. Bueno, voy a dejar... Voy a traer conmigo. Nada. Voy a dejaros aquí a poner un momento, mientras doy algunas luces. Vale. A ver. Hay que os caéis. Vale, pues no. Vale, venid conmigo. Vamos a dar las luces. ¿Por qué? Ahora quería enseñaros un poco la casa. Yo ya la he visto antes. Yo ya la he visto antes. De hecho, un vídeo... Un vídeo. Iba a decir no muy bueno o no muy malo, pero era simplemente un vídeo. Y ya me tocaba enseñarla a la gente que me ha preguntado por la casa y a los que ya estáis apuntados a la lista de espera. Ah, muy bien. Hace calorcito. ¿Verdad? Muy bien esa, eh. Es porque hace bastante calorcito desde que he venido y he puesto la calefacción. Por lo menos se nota bastante. Vale. No os asustéis por nada de lo que veáis porque todo es... Perdón, todo es decoración... Oh, no queremos esto. Queremos... Esto. Esto es decoración original de esta casa con sus luces originales. Originales es un decir, vamos, con las cosas que tenía de... de antes. Acabo de parar un ventilador. Un momento y más. Ya. Por ya sea, no lo tienen. Descansillo. El hall. Y voy a cerrarlo. Vale. Este es el hall. Y esto es... Y esto es el sistema de seguridad. Vale. ¿Veis? Puerta... Puerta... Bloqueada. Ya no puede entrar nadie. Aunque tenemos una hermosa clara boya por aquí. Y... Uh, qué decillo entra. Y el... y el... la... ranura del buzón. Acabo de dar cuenta de que esto es muy práctico. Uno, para que no te vean. Dos. Para que no te congeles. También tenemos una hermosa... Por grande. Sombrilla. Un perchero. Servidor. Hola. Un poco de espinado. Y unos paraguas que estaban ahí. No sé de quién son. Antes han dejado una lista. Antes han dejado una lista. Antes han dejado una lista en... Sobre la mesa. Que ahora os enseñaré. Para... No sé muy bien para qué. Pero es una lista que entiendo que debería... Revisar y que... Para ver qué... Que se puede tirar y qué cosas... No se pueden tirar. El resto... Lo estoy viendo detrás de mí. Básicamente es... Un armarito que había por aquí. Con... Sus... Días telefónicas. Y una especie de vaca... Un poco fea. Que estaba tapando ese interruptor. Que es algo que no entendía. O sea que lo he movido. Es temporal. Porque por aquí... Como podéis ver... Pues es más o menos feo. Voy a dejarme un poco. Salón. No sé si se ve. Con sus sofás. Terracita. Mesa de cocina. Creo que está... Incorporada al resto de la cocina. Hay unos papeles que me tengo que leer. Portátil que ya he dejado antes. Y otras cosas. Entonces... Este rincón... Al principio tiene buena pinta. Por pequeñito. Y por tener el radiador ahí y tal. Me gusta un montón. Pero... Estaba como muy desaprovechado. Tengo que ver qué se puede hacer con eso. Y luego está... La cocina. Con... Con... Muchos aparadores y muchas cosas que... Tira... Cambiar... Eh... Por otro sitio. Un radiador gigante para una mesa. Bastante fea. La verdad. Y... Esto es el gran descubrimiento del... El gran descubrimiento del día. Eh... Ya lo vi ayer. Y ahora... Pues... Lo podemos ver con mucho más detenimiento. Es una colección... De ranas. De ranas. Pero más por tipo. Si os fijáis. Más ranas. Tengo un abridor. Que es igual... Que... Esa especie de guitarra. Más ranas. Es como muy temático, ¿verdad? Muy bien ordenado aquí. Todas las ranas ahí... ¡Pam! Un pastel... Tarta... De melocotón. Que dentro tendrá... Seguramente... Ranas. Pues bien. Esta vitrina... Eh... Voy a intentar vaciarla... Y aprovecharla... Para hacer algo... Un poco mejor. Aunque no está en muy buen estado. Porque... Eso... No debería abrirse... Esto... No debería pasar. Debería estar todo junto, pero bueno. Por aquí hay unos... Una luz... Amigo. Esto se puede medio sujetar. Y... Cortaúñas y cosas... Que seguramente tiraré. Esto... Parece que se puede encender aquí. Ah... Y se enciende. Vale. Pues este es el tipo de cosas que tengo que... Que mirar para ver... Como... Como arreglar. Ah... Aquí hay un aparador muy grande. Algún cajón está roto. Un espejo. Para no verse la cara. Es como un espejo de molarse, pero no de verse la cara. O... Si es bajito... Un poco más bajito que yo, sí. Aquí... Y esto es otra cosa que he descubierto antes. Es un... Baúl. Una especie de baúl que me ha parecido... Eh... Más o menos hermoso, pero... Tiene un secreto. Que es... Guarda un secreto, como todos los baúles. Tiene una colección de botellas. Eh... No sé si buena o mala. Tengo que mirarlo un poco. Pero tiene una buena colección de botellas. Por lo menos por número. Ah... No me gusta que esté aquí. Porque no creo que sea el mejor sitio. Todavía...